El teatro... ...hace frío... Bueno, levanten la mano a quien le gustan los videojuegos aquí... ...bastante... ...bastante vicioso... ...y... ...los videojuegos no se hacen tan fácil como uno cree, a lo mejor uno dice... ...vamos a hacer jueguitos... ¿como? ¿creí? ...y los juegos pro player... ...ah, mirá... ...pro player... ...hay jugadores hardcore... ...crisis, crisis... ...los videojuegos tienen como en el cine... ...muchos roles... ...como para poder desarrollarlo... ...de forma profesional... ...eh... ...bueno, a mi me convocaron un poco para que les cuente... ...de que se trata... ...y también para contarles un poco... ...de lo que es en Argentina... ...el diseño... ...de videojuegos... ...el desarrollo... ...en Argentina... ...la industria es... ...bueno, industria... ...uno lo llama industria... ...pero... ...quizá industria... ...podría llamarse Hollywood... ...que... ...factura... ...muchísimo... ...y... ...recén ahora en Argentina... ...podría decir que hay una pequeña industria... ...eh... ...que está empezando a facturar... ...y... ...empezando a generar... ...eh... ...un movimiento... ...y... ...de... ...de... ...creación de juegos, ¿no? ...pero bueno... ...la mayoría se trabaja para afuera... ...todavía no es una industria fuerte... ...por ejemplo... ...eh... 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 ...en la época de... ...en que se creó Atari... ...eh... 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 ...que... ...que viene... ...a pasos agigantados... ...creciendo... ...acá en Argentina... ...yo podría decir que... ...eh... ...tendría... ...entre 10 y 20 años... ...reciendo en el inicio de juegos... ...muy chicos... ...y... ...podríamos decir que en el... ...del... ...200... ...5 para adelante... ...se empezaron a desarrollar un poco... ...juegos... ...más grandes... ...juegos online... ...eh... ...no sé si... ...acá algunos son muy jóvenes... ...pizar... ...hubo un juego llamado Argentum... ...que... ...bueno... ...nombres... ...como muy local, ¿no?... ...Argentum... ...que era un juego online... ...como lo que podría ser... ...hoy en día... ...el Dio Legend... ...pero era un juego... ...eh... ...RPG... ...con gráfico... ...pixel art... ...muy simple... ...en 2D... ...pero... ...ese juego... ...con movida... ...con movida grande... ...y... 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 ...hoy en día... ...se podría hablar... ...de que hay... ...eh... ...huegos... ...eh... ...hay una franquicia... ...muy grande... ...que es... ...está haciendo un juego... ...eh... ...una empresa argentina... ...una de las más grandecitas... ...que se llama NGD... ...está haciendo un juego... ...para... ...eh... ...de... ...un... ...una franquicia muy grande... ...que se llama... ...Master of Podium... ...eso yo... ...si puedo... ...en algún momento... ...les muestro un poquito... ...una imagen ahí... ...de... ...un videito de YouTube... ...un trailer de lo que... ...mostraban en... ...en la E3... ...estuvieron mostrando... ...el trabajo que hicieron... ...y en Rosario... ...por ejemplo... ...eh... ...se creó... ...yo soy parte de... ...RGD... ...Rosario Inter... ...se creó una comunidad... ...porque necesitábamos... ...en Buenos Aires... ...se había creado... ...en su momento... ...que después... ...eh... ...se hizo... ...como una institución... ...más seria... ...pero al principio... ...eran jóvenes... ...de la edad de ustedes... ...de sus chicos de secundaria... ...sobre todo... ...y... ...que... ...tenían muchas ganas... ...de hacer juegos... ...y... ...fue juntarse... ...en Buenos Aires... ...entraban en un McDonald... ...y decían... ...vamos a hacer juegos... ...eh... ...con los conocimientos... ...que encontraban en internet... ...con los que encontraban... ...en ese momento... ...y... ...estudiaban carreras... ...que no eran... ...desarrollaban el videojuego... ...sino... ...estudiaban... ...ingeniería y sistemas... ...programación... ...eh... ...acá hay uno... ...que le interesa... ...la programación... ...por ejemplo... ...elvante la mano... ...estudiaban programación... ...lo que es arte... ...de dibujo... ...diseño gráfico... ...elvante la mano... ...elvante van todas las manos... ...eh... ...como? ...elvante la informática... ...ah... ...elvante la informática... ...pero bueno... ...después la orientación... ...cada uno le da... ...en lo que es... ...videojuegos... ...como le decía... ...en el cine... ...hay muchos números... ...en realidad son cuatro... ...lo que vamos a importar... ...este... ...programación... ...diseño de videojuego... ...el arte... ...y también está el sonido... ...a ver... ...yo lo puedo manejar aquí... ...ya está... ...bueno... ...el mano se mueve... ...la flecheta... ...ahí está la flecheta... ...bueno... ...ahí arriba ese Green War Jam... ...porque en el Rosario... ...al juntarnos... ...empezamos a... ...armar eventos... ...hay un evento... ...que se llama... ...la Global Green Jam... ...que se hace... ...una vez por año... ...en enero... ...están invitados... ...hay una sede del Rosario... ...y... ...también... ...desde Buenos Aires... ...Gangster... ...que es como... ...otra comunidad... ...un colectivo... ...de gente que tiene... ...muchas ganas de... ...de desarrollar... ...y armar eventos de videojuegos... ...surgió una idea... ...que era la... ...la Global Green Jam... ...pero hecha... ...de... ...cada quince días... ...que es la Global Green Jam... ...es juntarse... ...en dos días... ...y hacer un juego... ...programadores... ...diseñadores... ...eh... ...artistas... ...y músicos... ...juntarse... ...es tirar una idea... ...empezar a prepararla... ...que eso les voy a contar un poco... ...como se hace... ...de qué se trata... ...deberían darle... ...deberían darle... ...eh... ...bueno... ...como les decía... ...hay figura del pueblo tecnológico... ...porque esto... ...estamos trabajando... ...eh... ...lo está prestando al lugar... ...el pueblo tecnológico... ...el Rosario... ...y estamos haciendo... ...la Game Boy Jam... ...que es cada quince días... ...cada veinte... ...depende... ...a veces hay eventos... ...en los que... ...nos atrasa... ...los encuentro... ...pero la idea... ...es juntarnos... ...porque eso es lo más importante... ...que se junten... ...eh... ...los jóvenes... ...los adultos... ...y... ...empiecen a desarrollar... ...las ideas... ...en la Game Boy Jam... ...lo que hacemos es... ...a lo largo de todo el año... ...desarrollar un juego... ...más grande... ...que lo que sería... ...una Global Game Jam... ...que en dos días... ...tendríamos un juego... ...un poco más chico... ...les voy a contar un poco... ...acá de cómo se hace un juego... ...yo les contaba que hay roles... ...tenemos una idea... ...o sea... ...nos juntamos... ...hacemos una ronda... ...un grupo... ...cinco... ...tratamos por ejemplo... ...de que haya un programador... ...un artista... ...un suscribista... ...y un diseñador... ...el diseñador... ...no es... ...un diseñador gráfico... ...el diseñador sería más... ...el que trabaja sobre la idea... ...el que... ...empieza a hablar del concepto... ...y de las mecánicas del juego... ...que también... ...les voy a explicar un poquito... ...bueno... ...qué pasa... ...tenemos una idea... ...¿sí?... ...tenemos que empezar a debatirla... ...esa idea... ...eh... ...por ejemplo... ...está bueno siempre... ...no enamorarse de la idea... ...y... ...empezar a ver... ...si... ...es factible... ...hacer un juego... ...con esa idea... ...y siempre... ...por ejemplo... ...en este tipo de eventos... ...que nosotros hacemos... ...eh... ...que vuelvo a repetir... ...están invitados... ...hay una sede en Rosario... ...para la Global Game of Young... ...enero... ...y la Game of Young... ...está a lo largo de todo el año... ...siempre... ...lo que planteamos es que... ...eh... ...podemos desarrollar una idea... ...eh... ...acorde a las capacidades... ...que tenemos... ...y a los tiempos... ...si hacemos una idea... ...más chica... ...vamos a poder... ...eh... ...llegar a... ...un puerto donde... ...nos podemos... ...eh... ...premiar... ...porque podemos ver... ...ya acá funcionando... ...un juego funcionando... ...que si pensamos hacer... ...un juego gigante... ...un World of Warcraft... ...un League of Legends... ...es como que no vamos a llegar nunca... ...Metal Gear... ...ah... ...no se están viendo... ...los textos... ...claro... ...no se están viendo los textos... ...porque es World... ...se bajó en la crua... ...fíjate si podemos solucionar eso... ...se... ...se instaló el... ...la crua River... ...es la tormenta... ...es la tormenta... ...es la tormenta... ...lo que le decía... ...de diseñador... ...el programador... ...lo que hace obviamente... ...es trabajar en el código... ...según el lenguaje de programación... ...también se trabaja... ...para los chicos que están arrancando... ...hay... ...software... ...programas... ...que... ...son un poco más simples... ...para poder programar... ...juegos... ...sin tener tanto conocimiento de programación... ...eso está bueno... ...lo voy a pasar... ...eh... ...acá figuran... ...algunos... ...figuran algunos... ...eh... ...software... ...se pueden descargar... ...y... ...que no es... ...no necesitan saber programación... ...si... ...código puro... ...pueden... ...eh... ...con... ...simples botones... ...pueden ya... ...armar un... ...un prototipo de algo... ...muy simple... ...eh... ...se... ...se está instalando... ...no... ...a ver... ...sí... ...para ver... ...que se lo puedo abrir... ...con... ...concilla... ...a dónde quedó... ...a dónde descargas... ...ahora que pruebo aquí... ...como funciona... ...concilla... ...probable... ...probable... ...así lo muestro exactamente... ...me parece que acá se ve mejor... ...ahí va... ...la idea es el punto de partida... ...como es contado... ...generamos un proyecto... ...y lo que os decía... ...entonces... ...a partir de esa idea... ...pues vamos a generar... ...un prototipo... ...el prototipo es... ...ni siquiera es juego... ...el prototipo es... ...plasmarlo... ...yo tenía un personaje acá... ...y tengo un enemigo acá... ...entonces ya... ...en el prototipo podemos ver... ...un poco... ...lo que va a ser la idea... ...el prototipo todavía no es un juego... ...acá lo que decía... ...que nos está enamorando la idea... ...en el sentido de que... ...si... ...tu idea es grande... ...o... ...muy descabellada... ...está bueno... ...eh... ...trabajar en grupo... ...porque es eso... ...lo que es... ...un... ...un desarrollo de un videojuego... ...que también pasa en el cine... ...es un trabajo en equipo... ...y es importantísimo... ...porque el programador solo... ...a menos que... ...dibuje... ...pueda desarrollar... ...música... ...y también quiera... ...pensar en la idea... ...y... ...y en las mecánicas del juego... ...no lo puede hacer solo... ...entonces... ...está bueno que... ...los eventos que nosotros convocamos... ...es... ...que se junten... ...y que puedan... ...acordar... ...y generar un grupo... ...de... ...en donde... ...en donde... ...son... ...juegos que se hacen... ...también... ...en una globa de Game Jam... ...podría ser tranquilamente... ...un juego publicitario... ...¿cuál es el fin?... ...cuando estamos desarrollando... ...también nos preguntamos eso... ...por ejemplo... ...la globa de Game Jam... ...tenemos 48 horas... ...vamos a hacer un juego... ...en 48 horas... ...pero ese fin... ...también puede... ...sobrepasarse... ...¿no?... ...porque ese juego se hace... ...en dos días... ...y... ...los chicos pueden pensar... ...y decir... ...vamos a seguirlo... ...y empezar a pensar... ...vamos a publicarlo... ...vamos a promocionarlo... ...¿cómo lo publicamos?... ...todas esas dudas... ...empezan a surgir también... ...bueno... ...yo lo que les decía aquí... ...una persona... ...lo puede hacer solo... ...pero... ...tiene que tener... ...tiene ser idóneo... ...¿no?... ...conocer... ...diferentes áreas... ...o rebuscársela... ...a lo mejor trabajar... ...no... ...no trabajar en... ...alta definición de gráfico... ...pizás... ...trabaja con algo... ...muy simple... ...que ella puede... ...prototipar... ...y hacer un... ...un juego... ...¿bien?... ...una persona sola... ...por ejemplo... ...hizo... ...Action Berge... ...que es un juego... ...que... ...de plataformas... ...plataformas como... ...el estilo Mario... ...Mario Bros... ...y tardó 5 años... ...pero... ...es un... ...juego... ...muy bueno... ...en calidad... ...en... ...todo sentido... ...¿no?... ...en diseño de nivel... ...acá les contaba un poco... ...yo de lo que es... ...son los roles... ...el Game Designer... ...es el que diseña... ...la experiencia... ...que termina el juego... ...las mecánicas... ...las dinámicas... ...y las estéticas... ...¿qué son las mecánicas... ...las dinámicas... ...las estéticas... ...las mecánicas... ...son... ...lo que... ...por ejemplo... ...cuando configuramos... ...el juego... ...y decimos... ...se va a mover... ...con la flecha para la izquierda... ...con la otra flecha... ...para la derecha... ...entonces... ...de esa manera... ...definimos las mecánicas... ...eso tiene que estar claro... ...siendo el Game Designer... ...arma un documento... ...en donde dice... ...el personaje se mueve así... ...de esta manera... ...y si... ...presiona este botón... ...salta... ...esas son las mecánicas del juego... ...las dinámicas... ...es lo que produce... ...¿sí?... ...si apretas el botón... ...salta... ...entonces... ...no estás corriendo... ...y apretas el botón... ...el mismo tiempo... ...corre y salta... ...entonces... ...están... ...produciendo dinámicas... ...están pasando cosas... ...si hay un... ...pozo... ...va a saltar el pozo... ...o sea... ...la dinámica es todo lo que va a generar... ...si golpea un ladrillo... ...salen... ...monedas... ...estas son las dinámicas... ...y la estética... ...es lo que... ...esto es un... ...es una... ...como una fórmula... ...de diseño... ...no es la única forma... ...eh... ...pero... ...es una forma de analizarlo en los juegos... ...como para diseñarlo... ...y... ...y acertarlo... ...en el modelo que uno... ...pretende... ...apuntar... ...la estética es... ...lo que... ...te hace sentir el juego... ...si... ...es como... ...por ejemplo... ...el Mario... ...eh... ...me acelera... ...por... ...por la música... ...por el... ...la forma de juego... ...entonces... ...es un juego ágil... ...eh... ...un juego que me acelera... ...entonces... ...te hace sentir el juego... ...siempre hay... ...muchos compañeros de estos juegos... ...que transmiten tranquilidad... ...entonces... ...la idea de... ...de tener... ...las mecánicas... ...las estéticas... ...es... ...saber... ...a dónde juntás... ...y... ...podés pensar... ...en el público también... ...en lo que querés transmitir... ...en la estética... ...o que querés hacer un juego... ...para determinar la edad... ...la estética puede ser que... ...Mario Bros... ...en vez de ser un plomero... ...que pelea con hongos... ...puede ser un... ...marciano... ...que pelea con una... ...en años... ...entonces... ...cambió la estética... ...vos sentís otra cosa... ...no estás... ...en el mismo mundo... ...que... ...te planteó... ...el desarrollador de planos... ...y bueno... ...el bien diseño... ...también... ...lo que hace es... ...diseñar los niveles... ...todo lo que ven... ...por ejemplo... ...que sigo poniendo Mario... ...de referencia... ...que es... ...muy conocido... ...todo lo que ven... ...el recorrido... ...que hace Mario... ...está diseñado... ...está pensado... ...por ejemplo... ...el primer nivel... ...va a ser más fácil... ...que el segundo... ...y que el tercero... ...porque está pensado... ...porque si el primer nivel... ...fuera... ...como el... ...nivel treinta... ...la gente... ...juega dos segundos... ...y no le juega más... ...porque está pensado... ...hay una curva de dificultad... ...que también... ...el diseñador... ...lo tiene que pensar... ...en donde... ...el jugador... ...tiene que ir aprendiendo... ...con las debilidades... ...el jugador tiene... ...que por ejemplo... ...saber que saltando... ...mata a los... ...enemigos... ...y que... ...pegándole a los ladrillos... ...tiene... ...eh... ...mociones... ...y que de repente... ...aparece un pinto... ...logar y se hace grande... ...y después... ...más adelante... ...una flor... ...que dispara... ...entonces... ...todo eso... ...se va haciendo... ...de forma gradual... ...para que... ...el usuario... ...el jugador... ...se vaya acostumbrando... ...y vaya viendo... ...ah... ...esto es así... ...cuando aparezca... ...cuando... ...vos le pongas... ...más enemigos... ...él vas a ver... ...como reaccionar... ...porque vos le vas dando... ...cantidad de enemigos... ...en forma gradual... ...es decir... ...le mandas todo de una... ...estás... ...desequilibrando el juego... ...el diseño del nivel... ...eh... ...la curva de dificultad... ...que más hace el diseñador... ...él hace los documentos... ...que... ...el programador... ...va guiarse... ...también el artista... ...porque va a pensar también... ...en la estética del juego... ...en lo que sería... ...la estética visual... ...entonces... ...en la estética sonora... ...en el sonidista... ...entonces... ...el Game Designer... ...trabaja... ...en lo que sería... ...eh... ...un nombre simple... ...que se le dice... ...la Biblia... ...que es el documento del... ...GDD... ...el documento de diseño... ...en donde... ...está todo... ...absolutamente todo... ...es como un manual de juego... ...un manual de juego... ...pero... ...un poco más específico... ...guau... ...bueno... ...el artista ya sabemos... ...¿sí?... ...él va a definir... ...el estilo visual... ...que... ...el Game Designer... ...lo va... ...el Game Designer... ...lo va... ...a plasmar un poco... ...en el documento... ...y también va a acordar... ...yo estoy... ...eh... ...a mí me gusta la idea... ...de... 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 ...que por ejemplo... ...el artista no se sienta... ...eh... ...que tiene que hacer... ...lo que dice... ...el documento de diseño... ...en mi caso... ...me gusta la idea... ...de que... ...se pueda acordar... ...y se pueda pensar... ...si el estilo del artista... ...eh... ...de cómo trabaja... ...si su forma es... ...pixelada... ...o caricatura... ...de la forma de cómo trabaja... ...es cómo le gusta a él... ...poder... ...tirar la estética visual... ...para ese lado... ...pero... ...el documento de diseño... ...en una empresa... ...por ejemplo... ...ustedes trabajarían en una empresa... ...bajan un documento de diseño... ...que son artistas visuales... ...tienen que hacer quizás... ...las cosas... ...como... ...dice... ...el documento de diseño... ...pero... ...en lo que... ...los cuento yo... ...la Game Watch Jam... ...la idea es un poco... ...que cada uno haga... ...lo que quiere... ...siempre... ...con su forma... ...sin tener que... ...eh... ...seguir órganos... ...y los access... ...se le llama... ...a todos los usuarios... ...objetos gráficos... ...eh... ...el omito se le un hace... ...el lo que se le otro hace... ...y así... ...cuando uno diseña los niveles... ...pones todos los access... ...empezas a diseñar... ...tengo por qué te lo haces... ...bueno... ...el programador... ...ahí hay un punto que dice... ...sufrir... ...pobre programador... ...sufrir... ...y... ...y el programador lo que hace... ...bueno... ...le da vida... ...a los componentes creados... ...con un artista... ...y de acuerdo a lo que... ...hace... ...en... ...bueno... ...sí... ...lo que dice ahí... ...es lo que le venía diciendo... ...a lo que va cuando dice sufrir... ...es que... ...hay que... ...trabajar mucho... ...en... ...en... ...prueba y error... ...hay que desarrollar... ...porque en otras áreas... ...el programador... ...es... ...un poco... ...el referente... ...en una aplicación... ...por ejemplo... ...donde... ...es... ...como lo más importante... ...en el área de los juegos... ...es como... ...son importantes... ...todas las áreas... ...quizás... ...le resta un poco de importancia... ...a lo que es la música... ...pero... ...lo que es programación... ...y serio... ...y arte visual... ...son importantísimos... ...a el mismo nivel... ...el programador... ...tiene que trabajar mucho... ...en el ensayo y el error... ...porque... ...a partir de... ...de tener un prototipo... ...que todavía no es un juego... ...pasamos a un... ...alpha... ...el alpha... ...se sería como... ...un... ...un primer asentamiento del juego... ...ya... ...empieza a moverse... ...ya... ...pasan cosas... ...eh... ...entonces... ...por eso... ...dice... ...se explica ahí... ...porque... ...está... ...junto con el... ...get design... ...el artista... ...pidiéndole cosas constantemente... ...esto mejorar... ...eh... ...porque... ...todo lo que es arte... ...tiene que tener... ...por ejemplo... ...sus tamaños... ...los tamaños... ...eh... ...las proporciones que... ...necesita... ...según... ...a dónde se... ...desarroza... ...por ejemplo... ...a celulares... ...según... ...a PC... ...y así... ...bueno... ...el músico... ...eh... ...hace también... ...todos los sonidos... ...de juego... ...y... ...la música... ...de foto... ...también... ...que... ...que puede haber... ...música... ...en... ...el menú principal... ...eh... ...y todo lo que son sonidos... ...de... ...el menú también tiene sonidos... ...y aparte... ...los sonidos de juego... ...y... ...eh... ...siempre pensándolo... ...por ejemplo... ...el músico... ...eh... ...si trabaja para celulares... ...eh... ...no conviene que... ...que haga un tema... ...de... ...cinco minutos... ...quizás conviene que haga... ...eh... ...un tema... ...lupeado... ...lupeado es... ...un tema por ejemplo... ...que se empieza... ...a reproducir de nuevo... ...no... ...del final... ...y vuelve al principio... ...y que termina... ...casi muy parecido al principio... ...que se empieza a lupear... ...son... ...cortitos... ...que se repiten... ...y ocupan muy poco... ...y eso es importantísimo... ...para... ...lo que es... ...eh... ...por ejemplo... ...el dispositivo móvil... ...el arte también... ...el arte gráfico... ...tiene que ocupar poco... ...lo pueden hacer en HD... ...la imagen... ...con alta calidad... ...porque pesa un montón... ...y lo que es los celulares... ...uno se descarga un juego... ...de Google Play... ...y... ...cuanto menos pesa... ...mejor... ...no es cierto... ...acá lo que les cuento un poco... ...es... ...que... ...hay un documento... ...antes de hacer... ...el documento de diseño... ...más grande... ...el Game Design... ...trabaja con un High Concept... ...en el High Concept... ...está todo lo... ...básico... ...lo más importante de Google... ...sí... ...no está la historia... ...de Mario Bros... ...desde que nació... ...en el... ...en el High Concept... ...está... ...lo esencial... ...la mecánica... ...la dinámica... ...es un resumen... ...no cuenta la historia... ...no describe... ...los personajes... ...no explica... ...estalladamente... ...la mecánica... ...no... ...no... ...y esto es lo que les decía yo... ...del documento... ...más grande... ...lo que sería... ...el GD... ...que detalla todo... ...sí... ...ahí está... ...absolutamente todo... ...qué tipo de trucos... ...lo va a haber... ...y la interfaz... ...acá la ve la interfaz... ...la interfaz es lo que ven... ...eh... ...por ejemplo... ...en los costados... ...donde se ve... ...por ejemplo... ...el maniobro... ...no tiene... ...tiene... ...solamente los puntajes... ...arriba... ...pero... ...eh... ...hay juegos... ...con interfaz... ...y sin interfaz... ...la interfaz... ...está igual... ...pero es difícil... ...y... ...sería... ...por ejemplo... ...la barra de energía... ...como para que tengan una idea... ...el tiempo... ...el tiempo que tiene Mario... ...esa es parte de la interfaz... ...es como el recuadro... ...es lo que... ...le explica... ...al jugador... ...un montón de cosas... ...no... ...que hay tiempo... ...que hay energía... ...el vida... ...y si nadie lo lee... ...porque es un documento... ...muy grande... ...en donde... ...en una empresa... ...por ejemplo... ...está el documento del juego... ...y bueno... ...van a recurrir... ...también a preguntarle... ...al gay designer... ...y por eso... ...al gay designer... ...tiene que tener... ...muy claro todo... ...porque... ...el documento de diseño... ...es tan grande... ...que... ...hay que obligarnos de leerlo... ...por eso sufren los... ...programadores... ...tienen que leer... ...el documento de diseño... ...tienen que... ...le llegan lo que es... ...el arte... ...y la música... ...y todo tiene que... ...empojarlo... ...esto nosotros... ...lo usamos como para... ...la Game of Jam... ...para diseñar... ...entonces dice... ...que hay dos bases... ...hacer... ...lo antes posible... ...un prototipo que sea jugador... ...eso para... ...no quedarnos... ...en la idea... ...ni nada más... ...pues en la Game of Jam... ...ya... ...en el segundo encuentro... ...en el tercer encuentro... ...ya... ...trabajar... ...en un prototipo... ...para poder ver algo... ...para... ...poder... ...alegrarse... ...no... ...porque... ...trabajar... ...el... ...productivo... ...o... ...trabajar... ...en... ...en papel... ...vocejeando... ...necesita el paso... ...porque es un videojuego... ...no es un juego de mesa... ...necesita el paso... ...para ya verlo... ...en pantalla... ...y... ...lo que hay que hacer... ...es probar mucho... ...hasta que... ...las cosas funcionan bien... ...acá hay herramientas... ...les quería contar un poco... ...de algunas herramientas... ...para... ...para diseñar... ...Unity es una... ...de las herramientas... ...que se está usando... ...más ahora... ...en Unity... ...eh... ...tiene una comunidad muy grande... ...hay mucha documentación... ...se ustedes ponen Unity en Google... ...se van a encontrar... ...que es un... ...un software gratuito... ...que lo pueden descargar... ...y que sirve para... ...eh... ...programar... ...sin... ...tener... ...tanto crecimiento de programación... ...es... ...eh... ...los programadores... ...le pueden sacar... ...más provecho... ...pero... ...eh... ...es una herramienta muy útil... ...que... ...que... ...tiene mucha calidad... ...en los juegos... ...tiene una comunidad grande... ...mucha documentación... ...para encontrar en el carnet... ...también hay cosas en el castellano... ...y... ...los juegos que se hicieron con... ...con Unity... ...son... ...el Gearstone... ...lo conocen... ...les son las Gearstone... ...un juego de cartas... ...está basado... ...en... ...el mundo de web... ...construct.ot... ...es otra herramienta... ...que también la pueden encontrar en internet... ...en forma gratuita... ...tanto Unity... ...como Construct... ...son pagos... ...para tener... ...eh... ...para que tenga... ...por ejemplo... ...para poder publicar un juego... ...tenés que pagar... ...por la herramienta... ...pero... ...podés usarlo... ...en forma gratuita... ...y... ...tenés algunas funciones menos... ...Construct... ...es un poco más simple... ...que Unity... ...suele trabajar en 2D... ...Unity trabaja... ...más en 3D... ...también podés trabajar en 2D... ...hay muchos ejemplos... ...con... ...ya templates... ...son ejemplos... ...ya de juegos... ...prefabricados... ...que se ponen tras la Construct... ...y ya tenés un juego... ...y lo empezás a fabricar... ...como un editor... ...y que eso es muy amigable... ...Tenext Penelope... ...es un juego hecho en Construct... ...Game Baker... ...es muy conocido también... ...es... ...sobre todo... ...2D... ...te sirve para prototipar... ...esto si... ...interesa... ...lo pueden buscar en internet... ...como les decía... ...Biority... ...Construct... ...Game Baker... ...son los más conocidos... ...eh... ...El Hotland Ayano... ...es un juego que se hizo... ...con... ...Game Baker... ...que... ...está... ...que... ...que fue muy... ...que es muy... ...muy famoso... ...y que... ...generó muchas ventas... ...yo le propongo que... ...si les interesa... ...lo que es... ...desarrollo de videojuegos... ...que... ...se descarguen alguna de estas aplicaciones... ...la mejor manera de... ...empezar a... ...a meterle mano... ...a lo que es... ...el área de videojuegos... ...ahí es donde... ...se van a dar cuenta... ...qué les gusta... ...qué... ...qué área... ...qué... ...en qué... ...se meterían ustedes... ...porque... ...quizás... ...uno dice... ...la programación no... ...pero cuando... ...empezar a tocar... ...o empezar a trabajar... ...con algunos programas... ...que te facilitan... ...la programación... ...quizás te das cuenta... ...que... ...es lo tuyo... ...ha pasado... ...y... ...pasa... ...en los eventos... ...que... ...la gente empieza... ...a... ...empezar a tocar... ...otras áreas... ...yo como game designer... ...he también... ...he hecho... ...animación... ...no arte... ...no... ...no dibujo... ...pero sí animación... ...hay un software que se llama... ...Spine... ...en donde... ...vos animás... ...por ejemplo el artista... ...me da... ...los... ...el personaje... ...descuartizado... ...el brazo por acá... ...el pierno... ...entonces yo en el... ...Spine... ...hago como un esqueleto... ...como una marioneta... ...y lo puedo animar... ...y es muy simple... ...y... ...a mí me habrá costado... ...conerme dos semanas... ...con el Spine... ...y ya... ...tener un conocimiento... ...muy bueno... ...que... ...yo estuve empezando... ...empecé a hacer las animaciones... ...de un juego... ...con sólo conocer el Spine... ...y... ...queda muy bueno... ...es... ...como una animación... ...muy fluida... ...que... ...Codón... ...es un engine... ...eh... ...el engine... ...es un motor... ...no... ...es un engine... ...argentino... ...hay una empresa en Argentina... ...que se llama... ...Ocam... ...que... ...empezó a hacer juegos... ...hace bastante ya... ...y... ...hizo su propio motor... ...entonces después lo abrió... ...a la comunidad... ...y ahora es open source... ...y... ...vos podés... ...descargártelo también... ...utilizarlo... ...y también... ...mejorarlo... ...es un programador... ...puedes implementarlo... ...el Godot... ...es... ...similar al... ...bueno... ...sí... ...similar al Unity... ...pero... ...también es... ...es más orientado al desarrollador... ...no... ...eh... ...quizás con conocimientos de programación... ...te conviene... ...trabajar con Godot... ...tiene muy buenos resultados... ...y... ...hace poco... ...hice un juego para... ...Squarenic... ...Squarenic es... ...el... ...la empresa que hizo... ...eh... ...Final Fantasy... ...para que tengan que... ...bueno... ...esta empresa argentina... ...hizo... ...el último carnaval... ...es un juego que... ...si lo buscan... ...en... ...los dispositivos móviles... ...lo van a encontrar... ...es un juego de error... ...y esto es... ...una librería también... ...con Flash... ...eh... ...yo les quería mostrar un poco... ...de lo que... ...de lo que yo estuve... ...trabajando en un juego... ...para que vean... ...para que vean... ...para que estén mis mails... ...esto es arte... ...de uno... ...un juego... ...en el que yo estoy trabajando... ...que... ...que... ...todavía está... ...en un... ...alga se podría decir... ...está costando... ...mucho trabajo... ...que obtuvimos... ...un subsidio de... ...de la nación... ...como para poder... ...empezar a trabajar... ...es un juego... ...eh... ...que tiene la estética... ...seguro que lo conocen... ...en Planta vs Zombies... ...tiene esa estética... ...y... ...el tipo de juego... ...es como... ...una mezcla... ...de defensa... ...y... ...plataforma... ...esto es lo que le decía yo... ...que me lo dan... ...descuartizado... ...entonces yo después... ...lo puedo animar... ...con el Spiner... ...el juego tiene... ...como... ...10 personajes... ...que estos... ...son enemigos... ...el personaje principal... ...no está acá... ...que es un perro... ...que lucha... ...contra todos estos... ...enemigos... ...y... ...está defendiendo... ...a su dueña... ...que es... ...una abuela... ...está en una casa... ...creo que lo tengo por aquí... ...ahí como pueden ver... ...está siempre descuartizado... ...para que... ...el animador pueda... ...animar... ...eso es un kamikaze... ...viene corriendo... ...que explota... ...la rata... ...la rata... ...se meten... ...por todos lados... ...ahí por ejemplo... ...hay un poco de... ...game design... ...el sentido de... ...de las armas... ...ese personaje... ...es una comadreja... ...y dispara... ...como... ...avellanas... ...sí... ...y ahí está explicado... ...como... ...tiene que funcionar... ...para que el programador... ...lo tenga en claro... ...y también... ...bueno... ...el artista parece que... ...lo entendió... ...lo diferente tipo de armas... ...que tienen los enemigos... ...el juego... ...algo así... ...todavía no está... ...cerrado... ...lo que sería... ...la mecánica... ...de cómo se va a manejar... ...en la pantalla... ...tiene... ...ahí la... ...como si fuera el joystick... ...pero... ...quizás... ...lo vamos a trabajar... ...como... ...en forma touch... ...cuando vos tocas... ...va el perro... ...bueno ahí está el perro... ...ese sería el personaje... ...principal... ...que tiene que cuidar... ...la abuela... ...y ya esto... ...ya es trabajo de... ...eh... ...por ejemplo... ...el artista... ...ya tiene que trabajar... ...en lo que es... ...el icono... ...que va a estar en el store... ...o sea... ...el artista... ...eh... ...hay muchas áreas... ...es la interfaz... ...es el arte del juego... ...también... ...es todo lo que... ...figura de juego... ...es todo lo que son... ...los sífonos... ...todos los menús... ...ahá... ...seleccionas... ...los niveles... ...y... ...se queda un poco de tiempo... ...yo les quería mostrar... ...eso de... ...a ver si lo puedo ubicar... ...un juego argentino... ...que... ...se está haciendo... ...acá... ...un juego... ...en realidad... ...una empresa femenina... ...que está haciendo un juego... ...que es de afuera... ...que se llama... ...Master of Orion... ...es un juego que... ...hace bastante algo atrás... ...es muy conocido... ...se hizo el Master of Orion 2... ...y... ...eh... ...esta empresa femenina... ...contactó con la empresa... ...y le dio... ...les dio los... ...los derechos... ...como para poder desarrollarlo... ...en conjunto... ...más... ...más... ...es un... ...más... ...sí... Argentina se está haciendo conjunto con otra empresa, que es de Rusia. Para que vean el nivel de calidad que en Argentina se puede llegar a tener. Están trabajando animadores en la película Metegol, en el juego. ¡Gracias! Aplausos Wargaming revives a legend. Master of Wargame, conquer the stars. Hm...what? Hay un trailer más que les voy a mostrar este juego. ¿Venéis? Aquí, en México. Para que vean ya que hay un diseño de cosas. Y con eso me despido. Aquí, ahora mismo. Ok, vamos a ver el Cylon Quantum antes de ir. Ahora es el tiempo para el Cylon Quantum. Para ir a buscar por el Cylon Quantum. Por favor, saludo. Este es el control de la Cylon Quantum. Pero hay mucho más que uno de los demás. Los Cylons preparan large planets so that they can focus on their research. It looks like they found one suitable on their doorstep. That will certainly help them reach technological enlightenment. They sure look like a peaceful race. If all races were like the Cylon Quantum, then the universe would be a boring place. But races aren't just looking for a technological victory, but also in excellence, economics, or with diplomacy. Don't forget my personal favorite, Conquest. In related news, the Sauron Brood are a battle-hungry race eager to show off their strength. Sounds like a news-creating race. Let's meet the leader of Sauron Brood. You are now before the hierarch of the Sauron Brood, dredging all that territory, and you and yours may be wrong. Pirates are a threat to all space-faring races. The Sauron Brood will enjoy anidating them. However, constructing a destroyer is required to remove the base. This takes resources and time. Well, I also invite you to join the RGD, for the Sauron Brood, so that you can get a lot of stuff. And if you want, you can participate in the new G-SAM, that is in the Enero, that is there, and the N-Worza. I also invite you to, if you are interested in the community, to start to create a community here at Casilda, where they have a cluster-cluster that is interesting, and that will surely be able to enjoy. So, thank you very much. Thank you, guys. Thank you. Thank you.